Este bello programa está patrocinado por Passaway.org Amigo, amiga, que me escucha, que me ves a través de este bello programa, le damos la bienvenida a Cadena de Vida. Tenemos un tema muy interesante, servir a Dios es servir al prójimo con todo el corazón. Pero no antes, les voy a traer una palabra, una información de nuestro patrocinador. ¿Buscas una plataforma donde puedes rendirle un homenaje muy merecido a tus seres queridos? No busques más porque para ellos está Passaway.org a tu alcance. Vivirán mientras los recordemos. Visita Passaway.org y conoce mucho más de cómo servir y dar un homenaje a tu ser querido. Y sin más demora, vamos a recibir a nuestro invitado de hoy desde Venezuela, vía Skype, el Pastor Luis Ascanio. Bienvenido Pastor, qué gusto tenerlo nuevamente en este programa. Muchas gracias por la oportunidad de estar con Cadena de Vida. Gracias Elaine por esta oportunidad. ¿Qué nos puedes decir, Pastor, sobre lo que es servir? Servir sin ningún interés, servir para el bien y el beneficio de nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro prójimo. Bueno, servir al prójimo es una necesidad importante. Es una tarea que Dios nos ordena a hacer. Pero comenzamos diciendo que el que sirve es un siervo de Dios, ¿no? Y un siervo de Dios no es otra cosa, Elaine, sino aquella persona que está totalmente rendida, 100% rendida a hacer la voluntad de Dios. Que está comprometido con sus ordenanzas, con la obediencia a su palabra. O sea, es una persona que está preocupada de guardar la palabra de Dios. Este es un siervo de Dios. Entonces, si esta persona está rendida completamente a Dios, va a hacer lo que Dios quiere que él haga. Y Dios, su deseo, y para eso nos diseñó, para que pudiésemos servir a nuestro propio. Eso es servir a Dios. Es una persona que está dispuesta, una persona que está rendida a Dios. Tan rendido como un esclavo. Por ejemplo, vamos a la palabra concreta, servir a Dios, o mejor dicho, siervo de Dios. Aparece ocho veces en el Antiguo Testamento, siete veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se refiere puntualmente como siervo de Dios a Moisés. A Moisés como líder, en una manera concreta, terminó siendo un sirviente de Dios. Porque él hacía lo que Dios le mandaba hacer. Y las tareas que él hacía eran en beneficio de la gente, en beneficio de las personas. En el Nuevo Testamento, parecido al Antiguo, unas siete veces aparece el siervo de Dios. Por supuesto, el máximo siervo de Dios que es Jesucristo, el siervo de Dios. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, se autodenomina siervo de Dios. En Romanos, capítulo 1, su carta de presentación es Pablo, siervo de Jesucristo. En términos griegos, en la cual se escribió el Nuevo Testamento, aparece para la palabra siervo la palabra dulos, que significa esclavo. Imagínense ustedes con la connotación que Pablo, el apóstol Pablo, le da a lo que es ser un siervo de Dios. O sea, Pablo dice que ser un siervo de Dios es ser un esclavo de Dios. Ahora, no un esclavo que sirve a su amo a la fuerza, sino que él le da la connotación de que es un esclavo que sirve a su señor por amor, por agradecimiento. Pero él usa el término esclavo, es para decir que yo no me puedo zafar de servir a Dios. O sea, yo le sirvo a Dios de una manera tan fuerte, tan radical, como lo haría una persona que lo hace a la fuerza, como un esclavo. Entonces, guau, nos presenta como a los cristianos, a los hijos e hijas de Dios, un cuadro para que entendamos el valor que tiene servir a Dios. Es un compromiso, es algo que no podemos evitar de nosotros, es una tarea que no podemos soslayar, que no podemos evitar, que no podemos huir, porque está muy ligada a lo que somos. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios, estamos atados a Dios, no podemos dejar de servir porque es parte de nuestra naturaleza. Encontramos en el servir el aire, entonces, parte de nuestra naturaleza. Entonces, nos satisface, pues, servir a Dios es algo que no nos hace sentir mal, es como que, uh, que es esa responsabilidad, uh, lo tengo que hacer otra vez, hasta cuándo lo voy a hacer, no. No, sino que encontramos la razón por la que existimos y parte de nuestra naturaleza, pues, o sea, nos sentimos como, como peces en el agua. Nos sentimos felices, aunque sea duro el servir, nos termina dando mucha satisfacción. Pastor, ¿cómo sabe una persona que fue llamado a servir a Dios? Porque, obviamente, todos podemos percibir que a las gentes le agrada servir. Muchas personas que no conocen a Dios también sirven, ayudan a otras personas, pero hay algo muy especial, muy distintivo, muy único, cuando le sirves a Dios y sirves al prójimo. Mucha gente sirve, realmente, como tú acabas de decir, pero hay muchas motivaciones. De hecho, creo que desde el punto de vista de Dios, Dios no está tan interesado en el servicio en concreto, porque Él podría, como creador del universo, enviar una legión de ángeles para que hagan el trabajo que uno hace. Pero Él está interesado en la actitud, la intención con que se sirve. A Dios no le impresiona que podamos barrer toda la ciudad y limpiarla de la basura, pero a Dios le impresiona que así sea darle un vaso de agua a una persona sedienta, lo hagamos con amor y con corazón. A Dios le impacta más un vaso de agua que podamos arreglar a toda una ciudad, porque no es lo mucho que se haga, sino que aunque sea poco lo que se haga, pero que se haga con un gran corazón. Quizás eso es lo que nos diferencia de la gente que sirve por servir. Hay fundaciones, hay ONG en todo el mundo que recaudan grandes cantidades de dinero y movilizan muchísimos recursos. Yo no diría, oh, qué grande es esta organización que se enfoca en el servicio y está pendiente por hacer grandes cosas, pero no es en lo mucho que se haga, sino que lo que se haga, se haga con el gozo y con el amor requerido por el objeto del servicio. O sea, yo no sirvo a la gente para que me vean o para que digan, oh, qué bueno soy o para justificar el poder pedir recursos financieros, sino que lo hago porque tengo un dolor por la persona que está necesitada y porque de alguna manera identificarme con el dolor de esa persona me hace ser como Dios, me hace ser un hijo de Dios. Y el que recibe el servicio puede ver que soy un hijo de Dios y más que hijo realmente está pidiendo a Dios en el servicio. El que recibe el servicio está recibiendo el auxilio y el amor directo de Dios. Pastor, el siervo se identifica mucho cuando usa los dones y talentos para servir a otra persona, para servir a la necesidad. Al dolor, al llamado y eso es algo que identifica mucho al siervo, a una persona que ayuda cuando tiene tiempo, cuando le es posible, cuando tiene la oportunidad de hacerlo o siente de corazón poder ayudar. El servicio es una tarea que se cumple como siervo de Dios a través de los recursos que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esos recursos? Primero, los dones espirituales, que son habilidades dadas por el Espíritu Santo para que podamos hacer la obra de Dios y por medio de los talentos naturales, que aunque no son dones espirituales, son habilidades humanas con las que Dios dotó a determinado tipo de persona. Entonces, por supuesto, no entramos en calificar los dones o calificar los talentos, sino que cada quien tiene su porción según el Espíritu Santo decide. A cada uno le repartió según su voluntad y los talentos de igual manera. Entonces, lo que cada creyente debe hacer es ser un buen mayordomo de esos recursos que Dios le dio. O sea, utilizar de la manera más económica posible y potenciar al máximo esos dones que Dios le dio y esas habilidades que Dios le dio para la obra de Dios. Entonces, el llamado es para que cada quien no solo identifique cuáles son los dones que Dios le dio y cuáles son los talentos que Dios le dio, sino a una vez que lo identifica, utilizarlo sin estar mirando que el talento mío es más pequeño que el talento de mi amigo o que el mío es más grande que el otro. O sea, debemos tener cuidado de, como dijimos al principio, de las actitudes. O sea, primero, darles gracias a Dios por su generosidad al darnos dones y talentos. Y primero eso. Y segundo, bueno, señor, ahora que me lo dices, ahora ayúdame a utilizarlos de la mejor manera posible. No viendo que si es poquito o que si es grande, sino que el don que me diste, utilizarlo en su máxima expresión. El talento que me diste es utilizarlo en la máxima capacidad y en ese ejercicio estoy glorificando a Dios y en ese ejercicio son miles de personas las que son beneficiadas. De eso se trata. Identificar los dones y talentos que Dios me dio, pedirle a Dios la sabiduría para saberlos administrar de la mejor manera posible, porque esa es otra cosa. No basta administrarlo, no basta con usarlo, sino es sacarle el máximo provecho, sacarle el máximo provecho a ese don que Dios me dio. Si Dios me dio el don de la administración, bueno, ser el mejor, no uno de los buenos administradores, sino el mejor de mi comunidad. Y si Dios me dio el talento de cocinar, porque tengo ese talento para hacer comida, para cocinar con una buena razón, bueno, preocuparme por ser el mejor cocinero cada vez que yo pueda hacerlo. Y siempre cuidando el tema de las actitudes, porque si yo no cuido las actitudes, por allí se puede meter el enemigo de las almas, Satanás, para tratar de confundir y desvirtuar los dones y talentos que Dios me dio. Y a fin de cuentas, sacarme del juego y hacerme sentir mal porque no estoy conforme y si no, no manejamos nuestras actitudes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el talento de dibujar, de saber dibujar muy bien, entonces la tentación puede ser compararme con otros. Entonces, al compararme con mis compañeros y darme cuenta de que ellos no tienen el talento para dibujar, entonces yo me termino vanagloriando y diciendo, ve, nadie pinta mejor que yo. Yo soy el mejor dibujante de todos ellos, así que nadie me puede superar. Así que yo estoy sobrado y Dios debe estar agradecido de contar con alguien como yo. Termino vanagloriándome y termino llenándome de orgullo y el orgullo, la vanagloria, me sacan del juego y me llenan de rencor. Me quita el gozo de servir a Dios porque estoy más pendiente de mí egocéntricamente que de glorificar a Dios y de ayudar a los necesitados. Entonces, es bien complejo esto de administrar los talentos y los dones que Dios nos dio. Es una tarea bien práctica la que tenemos, así que yo les animo a que lo hagamos. Primero, hacer una auditoría. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué Dios me dio? ¿Qué talentos me dio Dios? Y escribirlos, anotarlos en una libreta. Y los dones espirituales, bueno, ¿cómo se describen los dones espirituales? Sirviendo en la iglesia. Nunca voy a descubrir cuáles son los dones que Dios me dio si nunca sirvo, si nunca asisto a ninguna actividad que organiza mi congregación. Pero si yo participo activamente en ese ejercicio de servir, descubro cuáles son los dones espirituales. No solo porque yo mismo me doy cuenta, sino porque los demás también se dan cuenta. Y me dicen, wow, Luis, yo creo que tú tienes el don de la enseñanza. Porque cada vez que enseñas, la luz brilla y podemos entender lo que dice la palabra de Dios. Y entonces lo descubro yo, lo descubren los que están a mi lado, mis líderes también lo descubren. Y entonces ya sé que tengo algunos dones. Y los talentos, bueno, eso está a flor de piel. Los talentos los conocemos. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy el mejor? Pero una vez que sé qué es lo que tengo, una vez que tengo hecho una auditoría de lo que tengo, entonces los pongo al servicio de Dios. Los pongo en ejercicio. Pero no me conformo con hacer lo que sé hacer, sino siempre tratar de sacarlo mejor. O sea, llevarlos a su máxima expresión cada vez. No sé si recuerdas cuando el apóstol Pablo le escribió a uno de sus discípulos. Él le dijo, te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que te fue dado cuando yo te impuse mis manos sobre ti. Entonces, él le aconseja que no se conforme con tener el don, sino que lo multiplique, que lo cultive, que lo cuide, que lo desarrolle. Qué hermoso es cuando en nuestro servicio a Dios cultivamos nuestros dones, cultivamos nuestros talentos. Y procuramos siempre ser los mejores, no para vanagloria, sino para dar gloria a Dios. Que seamos capaces siempre de sacar lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestros dones, para servir más excelentemente a nuestro Dios. Es gratificante servir a Dios, es una alimentación al alma, es sentir esa gratitud hacia Dios de que somos útiles, de que tenemos una razón grande de ser y de poder nosotros ejercer en gran manera los dones y los talentos para el bien, para el bien del prójimo, para la satisfacción de que estamos sirviéndole a un Dios poderoso, un Dios que nos ha enviado a la tierra con un gran propósito. También queremos honrar a las personas que posiblemente no estén en los caminos del Señor, pero ayudan al prójimo, tienen ese corazón dadivoso, ese corazón de dar, que también es honorable. Pero es mucho más gratificante el hecho de honrar a Dios y de servir a las personas, porque hay recompensa en cuanto a la obediencia. Tenemos mucho más por qué gozarnos y por qué sentirnos llenos y completos, por el hecho de que entendemos y aprovechamos los dones a su plenitud. Totalmente, totalmente, así es. Y es un gozo que no podemos explicar, porque es un gozo que da el Espíritu Santo. Es como tú dices, es la satisfacción por poder servir, y sabiendo que al final de que estamos agradando a Dios. Hay una satisfacción que se siente, porque no solamente se le está haciendo un bien al necesitado, sino que estamos honrando aquello para lo cual Dios nos creó, porque somos por naturaleza servidores de Dios. Disfrutamos el servicio. Como decía, no es algo obligado, sino que es algo que da mucha satisfacción. Yo tengo más de 30 años sirviéndole a Dios y no me arrepiento de este tiempo invertido en el servicio a Dios. Y mientras viva, le serviré a Dios, porque es la mayor satisfacción. Me encanta cómo se refiere el evangelista San Juan, cuando él escribe el Evangelio de Juan. Él está narrando la historia de Juan el Bautista. Y él escribe y dice, hubo un hombre enviado de Dios, siervo de Dios, el cual se llamaba Juan. Y qué lindo que se nos recuerde siempre así, como siervos de Dios, como enviados de Dios. Y no como otra cosa, sino como sirvientes de Dios. Gente que fue comisionada para servir a Dios. Y qué bueno que compartimos esta naturaleza de Dios en nosotros, para que otros también puedan recibirlo, se animen a servirle a Dios y servirle al prójimo de este modo. Y la verdad que eso me hace sentir una paz, una tranquilidad, de poder compartir lo que nosotros vivimos a diario, que es vivir lo que Dios nos da, todo lo que Dios es para nosotros. Y qué interesante que el siervo del Señor tiene un bajo, ¿cómo le puedo decir? No son muy notables, sino vivimos como algo bastante sencillo. No nos ponemos en el punto de que nos vean o que nos honren las personas por las acciones que hacemos y por el bien que les brindamos, sino que esperamos simplemente que Dios nos siga confortando, fortaleciendo y que Dios sea el que nos nutra a nosotros. Totalmente de acuerdo. Siempre la tarea de servir para un hijo o una hija de Dios es para glorificar a Dios, es para servir a Dios y por la carga y por la preocupación de la gente que está necesitada. Pero no lo hacemos para llamar la atención, no lo hacemos para propaganda, no lo hacemos para hacer tantas cosas. Somos tentados a mostrar lo que hacemos y de allí a dar gloria a Dios y a que se fijen en lo que hacemos es un paso muy pequeño. Entonces debemos cuidar mucho eso, ¿no? Por las redes sociales ahorita es muy común que los diferentes ministerios cristianos coloquen allí sus actividades y todo eso. Yo sé que muchos lo tienen que hacer porque es la manera de justificar el sostenimiento financiero y todos los que siembran o los que dan sus aportes económicos para sostener la labor de una organización cristiana y de alguna manera debe justificarse con fotos, con videos, con hacer como pequeños reportajes de las tareas realizadas. Eso es entendible perfectamente, pero de allí a ir a exagerarlo, a ponerle mucho, mucho resaltador, es algo peligroso porque no lo hacemos para que nos vean a nosotros, sino para que la gente termine conociendo a Dios. Entonces nuestro llamado es a actuar, a vivir, servir y actuar detrás de la persona de Jesucristo. O sea, que en todo lo que hagamos vean a Jesús. En todo lo que nosotros, así sea algo pequeño, pero que la gente termine viendo a Dios porque ese es el fin del servicio. Vuelvo a repetir, o sea, hay mucha necesidad. Y gente que sirva, bueno, hay que sobra quizás. El gobierno sirve, una persona sirve y no tiene que ser un siervo de Dios. Hay muchos servidores, pero nosotros servimos es para que la gente termine conociendo que hay un Dios que los ama y que se preocupa por ellos y que está pendiente de atender sus necesidades. Entonces es un desafío, es un desafío que siempre estemos muy cuidadosos de que nuestro servicio no se interprete como una manera de buscar la fama o buscar el reconocimiento de los hombres, porque no buscamos el reconocimiento de los hombres, sino que buscamos es darle gloria a Dios. Si no, dice la Biblia, téngannos los hombres como servidores de Dios y administradores de su gracia y no como gente que está buscando fama. Que Dios nos libre, ¿verdad? Ser mercaderes de la fe y aprovechar la necesidad humana para recaudar fondos financieros para nuestros fines personales. Porque de eso daremos cuenta a Dios. Es muy fácil, lamentablemente, mucha gente ha engañado a la opinión pública tratando de hacer ver que hacen obras de caridad y manipulan la conciencia y el corazón de la gente que tiene buena intención de querer ayudar y entonces hacen grandes donativos en dólares, en euros. Pero son personas que manipulan y utilizan esos fondos para sus beneficios individuales. Pero no podemos meter a todos en el mismo bando. Hay organizaciones que son íntegras, que son genuinas. Yo creo que la mejor manera de poder saber quién es quién es investigando un poco de quién es la organización, quiénes están detrás de ellos, si cuentan con una auditoría periódica que asegura que sus cuentas están claras y que sus finanzas son transparentes y están ante el escrutinio público. Eso es muy importante. Además, cuando una organización que administra es un mismo líder, eso se presta para dudas. Se recomienda que una organización, mientras más grande sea, cuente con un equipo financiero que sea un aval de la transparencia y la honestidad del manejo de esa fila. Yo estoy totalmente de acuerdo mantener un bajo perfil en lo que se trata, en lo personal, pero que las obras tomen el lugar para glorificar a Dios y que se manifieste el bien hacia la persona que conozca a Cristo para que entonces pueda ser salvo y tener todos los beneficios y todo lo que Dios nos da como siervos. Ahora, es muy importante que los siervos del Señor no dejan las cosas a media y tampoco se desaniman en el camino, porque la fuerza viene de Dios y lo que Dios nos da lo tomamos muy en serio para cumplir el propósito. Sí, en esta tarea es muy humano poder descansarnos, desanimarnos y el reto es que siempre veamos a Jesús. Primero, Él nos dio su Espíritu Santo para que nos dé la fuerza cuando estemos cansados, para que nos dé el aliento de terminar lo que comenzamos. Partimos diciendo que todo siervo de Dios, toda sierva de Dios, termina lo que comienza. Ningún siervo o sierva de Dios deja a media lo que ha comenzado. Porque ejemplo tenemos en la Biblia de eso que estoy hablando. Jesucristo dijo, consumado es. La obra ha sido completada. Jesús no dejó su tarea de salvación a media. El apóstol Pablo, cuando escribió a su discípulo Timoteo, dijo, he acabado la carrera. Ya hice mi trabajo. Así que me está guardada una corona de justicia, decía Pablo. Entonces, tanto en Jesús como en Pablo vemos el modelo de terminar lo que comenzó. Ellos terminaron lo que comenzaron. Y cuando nos venga el desánimo, cuando nos venga el cansancio, el querer tirar la toalla, veamos a Jesús, que aunque Él se cansó, Él persistió hasta lograrlo. Veamos a Pablo, fue apedreado, fue desanimado. Ambos sufrieron traición porque fueron traicionados por sus círculos más íntimos. Sin embargo, ellos persistieron, no porque eran superhombres, sino porque contaban con el Espíritu Santo. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia. O sea, ningún hombre y mujer de Dios está exento de cantarte. Somos seres humanos. Ningún hombre y ninguna mujer de Dios está exento de querer tirar la toalla, de querer abandonar y dejar de hacer el trabajo. Pero para esos momentos de dolor y de debilidad, podemos recurrir al Padre y al Espíritu Santo para que nos den la fortaleza para continuar adelante y para terminar lo que comenzamos. A veces nos cuesta el valor para continuar. Pensamos que no lo vamos a ser capaces de lograr, pero debemos armarnos de valor y pensar que si no completamos la tarea, la obra de Dios tampoco va a ser completada. Siempre me llama la atención de por qué David, cuando estaba frente a Goliat, no se conformó con matarlo con la piedra, sino que él agarró la espada de Goliat y le cortó la cabeza. O sea, él terminó lo que comenzó con Goliat. Cada cosa que Dios nos mande a hacer, por muy fuerte que sea, si te ataca el cansancio y la tentación de abandonar, clama a Dios y dile, ayúdame Dios a terminar lo que he comentado para ti. A mí me encanta el ejemplo de Jesús en Filipenses 2.7, donde Jesús se despoja de sí mismo para convertirse en un siervo. Wow, ese texto es increíble. No, porque dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de tierra. Creo que la expresión aquí no es que Jesús dejó de ser el Señor o el Rey. Él siguió siendo Dios, él siguió siendo Señor, él siguió siendo Rey, pero por un momento él nos está modelando lo que debería ser, o sea, el despojarnos de nosotros mismos para poder llenarnos de las otras cosas. O sea, nosotros a veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no somos capaces de ver la necesidad en los demás. Pero estoy seguro que cuando nosotros nos despojemos de nosotros mismos, por un momento dejemos de pensar en mi necesidad de ropa, mi necesidad de medicina, mi necesidad de comida, mi necesidad de bienestar, mi necesidad de recreación y tantas cosas que nos pueden llenar. Y al dejar por un momento de pensar en eso, de pronto tenemos espacio para pensar en la necesidad del otro, en el que no tiene que comer, en el que no tiene trabajo, en el que no tiene nada con qué vestirse. Entonces, más o menos por allí va la intención, ¿no? De que despojarse de uno es dejar de pensar en uno. O sea, Jesús dejó por un momento de pensar en él. Y pensó en nosotros. Se olvidó de él y se acordó de nosotros. Entonces, ese mismo sentir es el que debe haber en nosotros. Sobre todo en esta época de Navidad que se acerca. Dejemos de pensar tanto en nosotros mismos. Ay, ¿qué me voy a comprar? Ay, ¿qué me voy a regalar? Por supuesto, el equilibrio siempre es bueno. Los excesos siempre son malos. No podemos ir al extremo de olvidarnos completamente de nosotros porque la Biblia dice ama a tu prójimo ¿cómo te amas a ti mismo? Si tú no te amas a ti mismo, tú jamás podrás amar a nosotros. Pero hay unos que van al extremo de amarse, ya llegan al narcisismo, ¿no? De amarse tanto a sí mismos, pero Jesús nos lleva al equilibrio. A que, aunque nos amemos a nosotros, por unos momentos dejemos de pensar tanto en nosotros. Pensemos lo que es justo de nosotros, pero también pensemos un poquito en la gente que no tiene, en los niños. ¿Cuántos niños pobres que no van a recibir el regalo del niño Jesús, como decimos en Latinoamérica, o de Papá Noel, como decimos en Estados Unidos, en Santa Claus? ¿Cuántos niños no tienen? Bueno, aprovechemos esa oportunidad para servir. Y es cierto que no podemos dar un juguete de Navidad a todos los niños, no podemos, son muchos, pero por lo menos escoge a dos o tres niños de tu comunidad que tú sabes que no tiene papá y mamá o que vive solo con la abuela o con un tío o con alguien y ve y dale un juguete de Navidad. Qué hermosa forma de olvidarte por un momento de ti y acordarte de otras personas. Pastor, me voy a desviar un momentico del tema conversación y vamos a dirigirnos hacia usted. Pastor, háblenos un poquito sobre su vida actual, cómo están estos tiempos, sobre su iglesia o algo que está en su corazón. Bueno, ustedes saben que nos ha tocado a los creyentes en Venezuela, la iglesia cristiana venezolana, vivir una época bien difícil, pero Dios ha sido bueno de sostener a su pueblo, la iglesia se ha mantenido en pie y ahí estamos. Continuamos sirviendo. Ustedes saben que yo trabajo con la Universidad de Alberto Mottesi para Venezuela y para el Caribe. Me toca la región del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Costa Rica. Y desde ese servicio que yo brindo al Señor, estamos formando a una nueva generación de siervos de Dios que pueden tomar los principios del reino de Dios, de la palabra de Dios para servir más eficazmente en su contexto congregacional, en su contexto denominacional. Esta universidad ofrece un servicio para todo creyente sin distingo denominacional, para toda denominación y para todas las congregaciones. Entonces, estamos dedicados a eso en este momento. Estamos formando a la gente para que sirva más al Señor. Y desde nuestros centros internacionales estamos formando eso. Muchos emprendimientos, sobre todo en Venezuela, en esta época de crisis, han surgido como fruto de ese tiempo de formación de la Universidad de Alberto Mottesi porque han surgido organizaciones para dar de comer a la gente que no tiene que comer para ayudar a los niños. En fin, muchas expresiones de servicio social y de ayuda al prójimo que son impulsadas desde los salones de clase de la Universidad de Alberto Mottesi. No ha sido fácil, pero ha sido una oportunidad que Dios nos ha dado a los venezolanos para comprobar primero su fidelidad al sostenernos y cuidarnos y segundo, para servir a nuestro prójimo, a los que están necesitados. Es una oportunidad que tenemos que saber aprovechar porque ya está llegando el tiempo para que Venezuela sea libre y podamos comenzar a disfrutar una primavera como nación y cuando venga este momento nos acordaremos de lo importante que fue haber servido a tanta gente necesitada. Entonces tendremos para escribir libros, para dar cursos, para dar conferencias de lo que significa servir a Dios. Así que me siento muy contento el año porque en medio de la necesidad tenemos más oportunidad para servir al Señor. Solo les pido a ustedes desde Cadena de Vida y a todos los que nos siguen por sus redes sociales a esta plataforma que no dejen de pedir a Dios por Venezuela. Estamos más cerca del amanecer que antes. Hablamos en junio la última vez, ya hoy es noviembre y puedo asegurarles de que el amanecer venezolano está muy pronto para venir. Pero sigan sosteniéndonos con sus oraciones, sigan orando por nosotros y nosotros los sabremos agradecer. ¿Ok? Entonces muchas gracias por atender ese llamado para que le sigan pidiendo a Dios que nos ayude, que nos ayude a no desanimarnos, a no tirar la toalla y saber que Dios nos va a librar muy pronto porque viene la liberación para nuestro pueblo venezolano. Mucha gente orando por Venezuela, mucho pueblo de Dios sirviendo y Dios se está acordando de Venezuela, creo que es su tiempo para Venezuela para que comience a vivir una nueva realidad y venga muy pronto en el nombre de Jesús. Amén. Así va a ser, Pastor, para nosotros es un gusto, es un placer apoyarles en oración, estar aquí para ustedes. También quiero que vuelva y regrese en otra oportunidad, así nos mantiene reportando los acontecimientos tanto del país como del ministerio. La verdad que es un honor tenerlo en este programa, es un honor conocerlo y escucharlo que en medio de toda esa dificultad ustedes están sirviendo al Señor y Dios los tiene con bien hasta que llegue esa nueva evolución de respiración, de respiración, de aire fresco, de movimiento, de cambio, de gobierno en el nombre de Jesús. Gracias, Pastor. Gracias a ustedes, Eilende, por esta oportunidad de poder compartir un poco acerca de este tema tan importante como es el servicio a Dios. Amén. Y muchas gracias a todos ustedes, los amamos muchísimo, gracias por estar siempre en sintonía, por estar siempre apoyándonos también en oración, apoyando a los pastores que toman este tiempo para compartir del reino de la palabra de Dios, para exhortarnos, para que nosotros nos podamos alimentar de los cambios en Cristo Jesús. Gracias, nos vemos muy pronto en otra edición de este bello programa Cadena de Vida para el mundo y para todos nosotros. Amén. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Paz Away. Te invitamos a visitar la web www.pazaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pazaway o al 1-855-Pazaway o escríbenos al correo info-arroba-pazaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.